ahí anda rafael arreando los los terneros este vídeo para los suscriptores del canal héctor proyectando mi comunidad aquí tenemos a facha aquí está la perra la mamá de quiara la perra que tenemos en nuevo jalapa ella es facha hola facha cómo estás facha está bien facha aquí el ganado de suegro arnold vega para dónde van y ahí anda rafael arreando los terneros échelo échelo huela rafa cuántas vacas ordeñó ahorita qué chula hubo verdad por aquí está la otra la hermana de quiara quedó aquí en la fin francia esto se llama francia hola francia hermana de quiara hasta dónde la jarréa este en la vida jara un potrero un corral allá ajá ajá hay buen pasto allá ya encerró los terneros falta este va solo falta este échelo rafa échelo rafa no le eche carrera despacio ya va a encerrarlo ya va a encerrarlo ya está bien el cañal de aquí va si si ya va a acercar más eh ajá ajá acacateras allá va bien cerquita es del cuba 22 aquel esa parte de ahí y ahí está el 2.8 el cron 51 el carro y ahí está el famoso barracón esa casita de madera que ven ahí le dicen barracón donde duermen ahí los trabajadores o sirve también para bodega ahí lo va a dejar no lo voy a dejar de otro ratito este ternero es nuevo si es padrón pero está tierno todavía no ya hay cría de él se mira así pequeñón que ese es el pardo es iluminación pardo ya tiene corridas 5 8 8 tiene corridas ajá ¿cuáles de esas están corridas? estas 3 y acá 2 que están hallacas coloradas estas 3 sí, estas 3 solo a zapalota esa blanca ¿cómo se llama? esa se llama milagro ¿y esta? careta esta es un cuya ¿no? valentina ajá esa se llama chula la otra zuncuya zuncuya y la otra se llama gringa la gringa y el toro ñoño ñoño todos tienen una historia o nombre ¿no? sí ajá y ahorita hay agua aquí en la fuente parece que ya viene la familia por allá escucho que hablan pues sí hombre esta vaca es nueva ¿verdad? ahorita la compré ajá ¿esta se llama la? chula la chula ajá muy bien solo esta no se ha corrido sí esta no ha tenido parto ¿cuál? sí dos partos pero uno el que me la vendió le quedó y ahorita tiene aquel ternerito que llevaba Rafa ajá pues aquí está el lote de ganado de Arnold Vega te voy a dejar por aquí ¿cuánto saca de leche? ¿qué han? eh 60 litros ajá estos animales bien pudieran ordeñarse dos veces ¿verdad? dos veces pero yo no me gusta ajá una sola vez pero saca bastante leche sí y que ya están corridos sí ya va a ir bajando ¿verdad? la cantidad de leche sí bien lo va a cociar abajo ¿no? sí pues aquí compartiendo con ustedes imágenes de aquí del campo ¿verdad? de la de la hacienda aquí del Pacayal aquí hay finca de café también pero es más el ganado si ustedes pueden ver todos aquellos lotes de arriba han sembrado Zacate Arnold ¿verdad? para allá aquí hay otros lotes de arriba han sembrado Zacate Cuba 22 todas esas zonas eran cultivos de café y le ha dado cambio de uso ¿verdad? de caficultura a los pastizales para el ganado aquí se puede encontrar todo tipo de de fruta mandarina naranja banano fresa caña ajá guamo que es la en otro lado le dicen paterna ¿verdad? si hay una y verduras también ¿verdad? patastillo pataste ¿verdad? los ayotes guayaba manzana manzana guayaba las frutas si se pueden encontrar acá y hay otras frutas de monte ¿verdad? si son una especie de una la uva que se encuentra en el allí en los matorrales y esa es la picadora ¿ya está buena? no la picadora me la trajeron para que la vendiera pero no ahí está la picadora con el motor para picar el zacate para el ganado y esta es la casa que está esta casa tiene más o menos casi año y medio de haberla construido esta es la casa donde vive Arnold Sonia pueden ver la propiedad es todo eso que ustedes ven para arriba y para acá la carretera para venir acá la han mejorado está bonita la carretera para llegar de Atima hasta acá son aproximadamente 12 kilómetros para llegar desde la cabecera municipal Atima Santa Bárbara compartiendo con ustedes este pequeño video del campo muchos saludos y muchas bendiciones para todos y para todas Rafa mándales un mensaje a los suscriptores del canal Héctor proyectando mi comunidad hola mándales un saludo saludos a todos los suscriptores que les que les mandas a decir que vengan a visitarlos que hay de todo que vengan a visitarlos ah muy bien excelente aquí Rafa invitando a que vengan a visitarlos y usted Arnold quiere mandarlos un mensaje usted no ah ok pues aquí Arnold Rafael representó al abuelo muchos saludos y éxitos para todos para todos para todos que vengan a visitarlos a visitarlos